Hace tres años El Salvador hizo historia. Así fue recibido el entonces presidente electo Nayib Bukele. Eran millares de salvadoreños celebrando la victoria del 3 de febrero de 2019. Fue una victoria contundente, no hubo margen para una segunda vuelta. Luego de 30 años Nayib Bukele derrotó al oscuro bipartidismo, que condenó a El Salvador al subdesarrollo, a la profundización de las desigualdades e impunidad. Este día es histórico. Hemos ganado masivamente, con más votos, que Arena y el Frente unidos. Luego de 10 horas de votación y décadas plagadas de corrupción, los salvadoreños le pusieron punto final a la gobernanza de los partidos tradicionales. Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis votos convirtieron a Nayib Bukele en el presidente más joven de El Salvador y de Latinoamérica. Hoy no elegimos un presidente, hoy no elegimos un presidente, hoy pasamos la página del bipartidismo, pasamos la página de la posguerra y le dijimos a Arena y el Frente, nunca más. Tres años se dicen fáciles, pero difícil fue el camino a la victoria sobre el bipartidismo. El Tribunal Supremo Electoral, lejos de ser un árbitro en la contienda, se convirtió en un opositor más a las aspiraciones de un pueblo, que demandaba un real y verdadero cambio para el país. En el ocaso del periodo para inscripción de candidaturas presidenciales, Nayib Bukele decidió participar bajo otra bandera, pero bajo los mismos ideales de hacer historia en El Salvador. Trabajaré incansablemente para construir ese país que todos queremos. Para construir ese gobierno del pueblo y para el pueblo. Para construir el país que todos nos merecemos, que todos hemos soñado. Ese sueño ha comenzado a ser realidad. El país avanza en diferentes áreas y ha estado a la altura de desafíos como la pandemia y de una oposición, que ahora está en descomposición, pero con una millonaria deuda con el pueblo salvadoreño. El dinero del pueblo se le regresa al pueblo. Nos deben 37 mil millones de dólares, que van a tener que empezarlo a pagar. Así que empiecen a ahorrar, porque son 37 mil millones de dólares, dinero de ustedes, que deben regresar al pueblo salvadoreño. Aunque falta muchísimo por hacer, tal cual lo ha reiterado el presidente Nayib Bukele, El Salvador luego de la victoria del 3 de febrero es diferente. Desde el inicio de la administración Bukele, se han puesto en marcha centenares de proyectos para transformar la vida de los salvadoreños. Y hace unos minutos, el presidente de la República, Nayib Bukele, se ha pronunciado en redes sociales sobre este tema y ha escrito lo siguiente. Hace exactamente tres años, en elecciones libres y democráticas, los salvadoreños elegimos cambiar el rumbo de nuestro país. Está claro que hace falta muchísimo por hacer, pero nadie puede negar que vamos por el camino correcto. Feliz 3 de febrero. Posteriormente, el presidente ha agregado lo siguiente. Por cierto, en los verdaderos eventos del pueblo, nadie tiene miedo de tomar fotografías con droga. El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabla Bukele, también se pronunció en sus redes sociales y dijo, Ellos siguen luchando una batalla que ya perdieron, pero todos unidos decidimos que jamás volverán. Hace tres años, empezamos a escribir esta historia, que nunca, jamás, por nada del mundo, se nos olvide de dónde venimos y por lo que hemos luchado. Sigamos cambiando el Salvador. Un día como hoy, 3 de febrero, pero del año 2009, el país entero lograba dar el primer paso para salir del subdesarrollo y avanzar a un futuro mejor. Un día como hoy, hace tres años, El Salvador convertía al entonces candidato Nayib Bukele en presidente de la República. Veamos una nota con las principales transformaciones que el gobernante ha realizado. El Salvador cambió. Ya no es el mismo. Ese 3 de febrero del 2019 fue un día histórico para una nación que tuvo que soportar décadas de corrupción. Ahora, tomando como base el Plan Cuscatlán, el entonces presidente electo inició trabajando con su equipo para entrar de lleno a los proyectos que se venían y en acciones como juramentarse junto al pueblo en una plaza pública, El Salvador comprendía que este gobierno sí sería diferente. Asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. Apenas transcurrían los primeros meses de la administración Bukele, cuando el mundo conocía a un virus altamente contagioso y mortal, el COVID-19, que estaba a solo semanas de convertirse en pandemia. El temor se apoderó del planeta y El Salvador había recibido de manos del FMLN, hospitales en deplorables condiciones, sin camas y desabastecidos de medicamentos, por lo que el presidente ordenó la mejora inmediata de la red hospitalaria y construir lo que muchos criticaron e intentaron impedir. Todos conocemos gente que ha perdido amigos, familiares. ¿Y cuántos más vamos a perder? Porque si usamos de la ANEP y de la Asamblea, le dan órdenes. Todos estos financiamientos, por ejemplo, el financiamiento del Hospital El Salvador, los tuvieron entrampados durante todo el año. Asegurada la vida y la salud de la población, otra de las grandes acciones fue el combate a todas las expresiones del delito. Una de las promesas que reveló en su gira como candidato se refería a cuidar a la ciudadanía. Los avances en seguridad son innegables. Es hora de que sean aún mayores. Las condiciones económicas también fueron definidas como prioridad. El crecimiento registrado en el recién pasado 2021 es un hecho sin precedentes. Una de las acciones económicas que han tenido más éxito fue la creación de la ley Bitcoin para darle inclusión y acceso financiero a todos en El Salvador. Los trámites empresariales son menores y el empleo también aumentó. Todas las acciones que el gobierno está impulsando para simplificar y para agilizar los trámites están dando los resultados previstos. Los empresarios tienen un mejor clima de negocios, miran una estabilidad en El Salvador y obviamente están invirtiendo más. Mientras, los estudiantes de todo el país iniciaron un camino poco recorrido, pero que debido a la preparación que les brindó el Ministerio de Educación a los docentes y a ellos mismos, los años escolares 2020 y 2021 se realizaron de manera virtual. A eso se les suma la entrega de computadoras a docentes y alumnos. El gobierno del presidente Bukele ha marcado el antes y después de cómo se debe hacer la gestión pública. Y hoy, a tres años de la victoria en las urnas, se reafirma su compromiso por continuar bajo la misma línea de beneficio de todos los salvadoreños. El gobierno inició el curso internacional para búsqueda y detección canina de personas sepultadas con vida. Este es reconocido como método ARCON, con el objetivo de mejorar la capacidad de dar respuesta institucional ante las diferentes emergencias que puedan ocurrir en el país. El Salvador es un país altamente vulnerable a los constantes sismos y torrenciales lluvias que decenas de veces han causado catástrofes. De ahí que una de las finalidades del método ARCON es formar y certificar a perros de búsqueda, guías avanzados e instructores que garanticen la efectividad de la operatividad en unidades caninas. Tiene como propósito fundamental capacitarnos, prepararnos, fortalecernos con el fin de poder tener un entrenamiento de primer nivel como país que necesitamos estar listos ante las emergencias que suceden en cualquier momento. Jaime Parejo, de origen español, es un instructor y creador del curso y método ARCON. ARCON será el encargado de impartir el conocimiento en el que participa personal de rescatistas de El Salvador y también ejemplares caninos. Si no existe el método ARCON para indicarnos dónde se encuentran las personas con vida, aún con vida no audible ni visible, sepultada, esas personas van a fallecer por efecto de las máquinas cavadoras o por diferentes casos clínicos. También participan en este curso los rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Guatemala y Panamá. Esa es una de las cuestiones tan importantes. En la página web pueden comprobar también las debidas que se han preservado respecto a minas antipersonas, etc. Baja el umbral de percepción olfativa. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita muchísimo menor olor para identificar que ahí existe una persona respirando. Con este tipo de cursos se avanza en la especialización del personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada en todos los procesos de búsqueda y rescate de personal bajo estructuras colapsadas con apoyo de Equipos Caninos. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV. ¡Gracias!